La invasión de Rusia a Ucrania está en uno de sus momentos más crueles y definitivos. Ucrania se defiende con lo que puede y con lo que tiene. Rusia ataca desordenadamente, la logística no ha sido buena, ha perdido muchos hombres, ha perdido muchos equipos, pero tiene una cantidad muy grande de armamento que despliega, bombardeando lo que encuentra a su paso, hasta hospitales maternos. Eso es inaudito, ¿no? Terrible. Doctor Fernando, y es que el tema Rusia-Ucrania, como lo decíamos hace un minuto, no mejora porque parece ser que esas conversaciones no quieren avanzar o no interesa avanzar por parte de Rusia, de Vladimir Putin. No le interesa, no quiere, él quiere la victoria total, pero uno no sabe qué es lo que busca. O usted sabe, ¿alguien sabe qué es lo que busca Vladimir Putin en la guerra contra Ucrania? Que ha costado tantas vidas, que ha destrozado un país entero, que ha vuelto pedazos una infraestructura de todo tipo, estructura industrial, estructura de las casas de familia y de los apartamentos, destruido por este salvaje de Putin y uno no sabe qué es lo que busca finalmente. Pues busca ganarle la partida a Estados Unidos, quitarle posiciones estratégicas en el mundo, ¿no? Y aparte de ello, pues quedarse o hacerse con Ucrania, anexarla, ¿no? Tomársela. Recuerde que se ha dicho que lo que pretende Vladimir Putin de alguna manera es reconstruir lo que fue la Unión Soviética. Bueno, él dice que no, y dice que respeta a Ucrania, pero que quiere que Ucrania le dé unas garantías que no le puede dar con un país invadido, con un país golpeado tan cruelmente como la ha golpeado Rusia. Esos son los hechos, mientras que Ucrania, ¿y cómo ha sido la represión de la policía? Una represión violenta. Se hablaba de cómo detuvieron y se llevaron en esa calidad de detenida a una mujercita de 80 años que salió a la calle simplemente a protestar, que es el derecho más elemental que cualquiera tiene. Los rusos en Ucrania. La invasión continúa. La guerra no cesa. Ucrania, en una condición casi desesperada, se sigue defendiendo con lo que puede y le siguen mandando armamento. Ayer decíamos cómo hay un aeródromo secreto desde donde se maneja el armamento que le llega a los ucranianos de muchas partes del mundo y que lo están habilitando para mantener una resistencia desesperada frente al gigantesco ejército soviético. Es que lo que se viene es muy complicado.